Hola, hola, ¿cómo están? Estamos echándole ganas acá desde Francia con un día súper, 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 súper chingón. Está muy rico. No sé si pueden ver. Está haciendo un sol bien rico. Este día es súper productivo. El día de ayer también fue muy productivo. Ya ven que les grabé un mensaje desde un parquecillo. Pues seguí trabajando y luego regresé y luego hice otras cosas y luego me dejé trabajar en la noche. Yo he tenido puras buenas noticias. Me ocupan que trabaje más tiempo en el resto, lo cual es chingón porque me encanta el trabajo. Necesito trabajo y quiero trabajo y voy a tener trabajo y para tener más dinero. Este... El día de hoy va a ser... Vamos a hablar de algo súper chido. Son las pequeñas intenciones. Yo lo que estoy haciendo desde ya hace rato, hace algunos meses, es lanzar pequeñas intenciones y por día en la mañana y hacerlas, cumplirlas. Hay un libro que me estoy leyendo desde hace rato y lo estoy leyendo varias veces, varias veces y lo termino y otra vez me lo he hecho y otra vez. Me está ayudando a ser más organizado y me está ayudando a ser más productivo en cuanto a finanzas, en cuanto a economía, en cuanto a dinero, Guilleje. Se llama la ciencia de hacerse rico. Luego se los paso bien y luego hablamos de ese libro. Pero en este libro habla mucho precisamente sobre lanzar intenciones y que todos tus días, todos los días, todos los días sean días productivos. Porque solamente con días productivos un hombre puede hacerse rico. Bueno, no es albur ni nada. Entonces, estoy haciendo pequeñas intenciones, lanzando pequeñas intenciones y todos los días tengo la fe, tengo el deseo de que se va a lograr y sobre todo tomo la acción para que se logre. Con la mejor de las actitudes, siendo consciente de todo lo que hago, todo lo que digo y sobre todo todo lo que pienso. Las pequeñas intenciones son bien importantes. Son las que definen todo, todo, todas esas pequeñas intenciones diario a diario. Porque, como les digo, una persona solamente puede ser, puede diferenciarse del resto con ese tipo de actitud. La actitud, la actitud es la acción como tú manifiestas tu pensar también. Entonces, las pequeñas intenciones, yo al día de hoy, por ejemplo, mi pequeña intención, el día de hoy, todos los días me levanto con una intención, varias intenciones, pequeñas intenciones, pero, por ejemplo, el día de hoy fue de levantarme, tener un súper día. Sabía que iba a estar bueno el día, entonces, me levanté desde temprano, salí desde temprano, bueno, me bañé, salí desde temprano a trabajar, en la bicicleta, sabiendo que iba a ser un buen día. recogí unas pesas, sabía que las iba a encontrar, y que, pero todas esas pequeñas intenciones, yo las tenía ya en mente, y con la confianza de que las iba a lograr, después me llamaron para el restaurante que me fuera a trabajar en la mañana, normalmente iba a trabajar dos horas, pero no, trabajé bastante, estuvo bien, ahorita ya en la tarde son las cuatro, y ahorita regreso, voy a trabajar más temprano al restaurante, lo cual es para mí súper genial, un día caluroso, un día muy soleado, un día productivo, porque estoy realizando mis pequeñas intenciones. Yo tenía un lema, tengo un lema, todavía lo pongo en práctica, este lema lo, se lo, lo impregne en el grupo que, que tenía, y que existe todavía en la mente de muchos, que se llama Voces Hidrocalidas, pero el lema decía que, los pequeños detalles, hacen, la gran diferencia. Ahora yo estoy convencido que, todos los pequeños detalles, hacen toda la diferencia, toda la diferencia. Lanzar pequeñas intenciones es importante, siempre, con la, ese es el deseo de lanzarlo, de saber que se va a lograr, con la tele que se va a lograr, consciente de que se va a lograr, y tomar la acción para que se logre, ¿sale? Se los dejo eso de tarea, siempre pequeñas intenciones, ahora, voy a ir a comprar, cosas para ir a, para comer, que ya no hay nada, entonces, este, vamos a continuar, con la mejor de los, de los éxitos, las vibras, buena vibra, vibración positiva, ¿qué más? Es todo lo que les puedo decir, el normal, yo no, no soy tan organizado, algo que tengo que, que cambiar de mí, quiero cambiarlo, pero para, para estar, para que se logren todas esas, buenas intenciones, es mejor escribirlas, todas las mañanas, que es lo que quiero hacer este día, este día, este día, y luego, pueden ser intenciones, diarias, intenciones semanales, mensuales, y bueno, que se logren, bueno, chido, banda, todo súper genial, los dejo acá, quiero abrir la ventana, pero, como ya no me funciona la batería, si desconecto la compu, se me, se apaga, entonces nomás les dejo ahí, para que vean que está bonito el día, y bueno, me, 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 me apuro, porque tengo que ir a trabajar, todavía, y en la noche seguro, vamos a ir a, a, a salir, y no sé, a tomar unos trinks, coquetos, a disfrutar, y, que para esto se hizo la vida, venga, chido, banda, uh, las buenas intenciones, los pequeños detalles, hacen toda la diferencia, ya, a, a, a,